Bueno, vamos a seguir aquí con la partida. Ya me llegaron los soldados nuevos y, vale, dos científicos. Vamos a ver si se hacen ya los living quarters estos. Científico. Ah, sí. Ya está más rápido. Vale, perfecto. Vamos a la base y... Voy a tratar científicos. Aún falta más ahí. Vale, aquí ya... Vale. Vale. Las fuerzas locales se han tirado en este. Centro y... Vamos a interceptarlo. Vale, aquí hay dos opciones, que es el airstrike, que te da dinero. O sea, pasan los aires y los rellentan y ya está, o interceptarlo. Vamos a ir a interceptarlo con el Charlie-1. Y... Espérate antes de esto. A ver cómo los tengo armados. Tete... Escudo pesada. Una pesada, un misil y los más sonríes de mano. Tete... Tete... Tete tiene bastante buena puntería. Si que nos aparezca el sniper... Tete está bien pero tiene menos reflejos Tete vamos a hacer De asalto No Normalidad Un scout Ahí está Vale, ahora sí los voy a enviar Y vamos a ver que nos encontramos Voy a apagar la nave Está pasando por aquí donde están actuando los aliens Lo que van haciendo de más y liándolas Entonces poner bases Por donde hay demás pues es de ayuda Y allá vamos Vale, pues ya empezó la misión Y ya nada más tenemos aquí un tonto pollas Voy a sacar el del escudo Que he cubrado Joder Ahí está, bueno A ver, voy a hacer como ayer Voy a bajar el sonido Y los efectos un poco más altos Ok Bueno Eh, no puedes disparar más, vale Vamos a ver, petar, ponte aquí No, no falle en mi lobo A ver, tete Ponte detrás No, no falle en mi lobo Bueno Vale, este no puedo mover Vale, sal por aquí Vale, estas son las fuerzas locales Vale, son militares Y tú sal por aquí Vale, este es el final del mapa Así que ahí no hay nadie Vale Vale, esto pasa porque estos tres tíos que tengo aquí Me están bloqueando el camino Entonces pues los sacaré por aquí Vale, tú ponte ahí Y tú ponte ahí Vale Y Estas grandes Vale, usaremos a las fuerzas locales que están aquí Las voy a usar para que Vayan ellos persiguiendo a los aries Y así me cubren Vale, avanzamos con el escudo Con cuidado Ahora tú te puedes poner aquí Y tú, tete, te puedes poner detrás de este Y así cubrimos bien esta zona Por aquí ya sé que no hay nada Así que vamos a ir corriendo De todas maneras Vamos a estar seguros Ahí ya la te pongo aquí con la pesada Y tú Y estás aquí cubriendo Al otro sniper Vale, haga un avance Y velloso Aquí detrás Y empezamos todo Como han derribado la nave Supongo que solo habrá Dos o tres alienígenas No mucho más Pero Es la primera vez que veo Que son los NPC Los que derriban algo Vale Te voy a quedar el scout Vuelve para acá A ver si ves algo Ah, mira, la nave está ahí Vale, vale, vale Te voy a sacrificar Corre para allá Vale Tú pilla posición aquí Y tú pilla posición aquí Por si hay que reventar la puerta El escudo lo pongo aquí Y así me cubra estos Porque ya tendría cobertura De aquí Y de estos bichejos Y vosotros Ahí Traspetar bien Y tú con la pesada Ahí Y mientras randes Que vaya investigando por aquí Por si acaso Hay alguno metido En estas casas Vale Estos que vayan investigando ahí A ver randes Vete a la ventana No hay nadie Para el suelo TT Vale HT, coño Vale Vale Llegas unidades de tiro Pero bueno Vete ahí Puedo andar hasta ahí Y Vete 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 De ahí Llega Vale Pasamos turno Vale Pues por aquí fuera Como decía Hay alguien Así que Sigue por aquí Con cuidado Y tú Prepárate A la puerta Tú prepárate Aquí atrás Vale No estés Llega Petar Hasta ahí Voy a poner Voy a poner aquí Y eso Así tiene la puerta Directamente Ahí Delante Delante De escudo No puedo ni girar entero Y haga un taqui Delante De la puerta Cago en Dios Vale Ya se donde está el otro Corra para atrás Corra hasta aquí Vale El otro hasta aquí Vete Que tú que eres el sniper Ven aquí Y si en cuanto se mueva Lo violas Ahí estás Ahí estás Vale Esto mete la bengala Si le das al botón derecho Cuando te quede más tipo de granadas Pues desde aquí Lo puedo ver Y mientras tanto Ani Abre la puerta Uh Que dos tipejillos Ahí está Un puto escudote No Va No puede fallar Desde ahí Madre mía Vaya Inútil Yo quería Reventar a ese Pero bueno Vaya Puto inútil A ver Voy a colocar aquí Para después Porque ese no creo que salga Desde aquí no llevas Ahí tú Desde aquí Y se tuerce Me cargo la puta nave entera Nada Y eso Cambio de arma No me dejas Pues No te cambio de arma Mete Vale Y ahora vamos con estos Acá hay otro más ¿Dónde está el otro? Claro Que esto ahora lo ha visto Para Para estar bloqueado Así que Estate ahí Y en cuanto tengas tiros Lo violas Y tú igual Para disparar Aimez Y tú para disparar Normal Ya acabamos Tu uno Y ahora Hijo puta Hijo puta Bueno Se ha caído uno Abre la puerta Y avanza Ahí Tío de aquí No escapas Joder No es de ser inútiles Vale Este Perfecto Y esta A ver ¿Dónde se ha metido? Vale Ahora Como les había puesto Que se reservasen Casillas Para poder disparar Pues te va avisando A ver Este supongo que está muerto Pero por si acaso Lo intento curar Está más que muerto A ver No Vamos a ir con cuidado No sé Que queda uno más Ya se ha encargado Al alien Creo que se lo han cargado Puede que queda uno más Como mínimo lo han dado Vale No me gusta separarlos tanto Vale 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 El escudo por aquí Esto de por aquí Y tú Ahí Si No tengo que salir Por aquí A ver Rande Sacrificate Ahí lo tienes Vale Buena 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 Rande Buena Agárrate Hijo mío Hay otro más Vale Uff 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 Hijo de puta ¿Cuántos hay? Vale Agáchate Vale Un tubito por aquí Por aquí Entonces Un tubito por aquí Vamos a ver que esto llegue en cuanto antes, todo está ahí, todo está ahí, todo está ahí. No te pares menudo. Vale, están ahí encerrados, bien, aquí tengo cobertura. Ah, puta mierda, aquí puedo ver una masacre como le tengo para atinar, vale, no se mueve ahí están acojonados. A ver, flanquea por aquí. No, me lo voy a tirar al pie, me lo voy a tirar al pie. Vale, pues vamos a ir a lo guarro. Ponte de por aquí belloso. Ahí ya has visto uno. ¿Dónde está? Oh, que lo tenemos detrás. Hijo de puta. Hostia, pues ya no sé cuántos hay. A ver, a ver, a ver, a ver cómo lo hacemos. Vamos, asómate. Vale, pues para allá va. No vamos a apuntar, ¿no? Pues sale. Ah, está un poco la montaña. Vale, aquí están bloqueados pero... Como mínimo ya sé, ya los veo. Vamos a pasar turno. A ver, ahí hay uno y ahí está el otro. Vale, perfecto. Los veo, pero no les puedo disparar. ¿Tú? Tú sí puedes. Vale, lo ha suprimido. Tú recarga. Ahí está el listo para ahora. Y tú avanzas para picarlos. Ahí salen de escondite. Tú vente aquí, Peter. Ahí se ha jugado a Peter aquí. Verifica tu vida. Ya, ya. No, ya, ya la sabemos todo. Vale. Tengo que tomar por culo ese. Vale, pues Vamos a probar desde aquí Pero no pegarla a nada No me dijo puta Vale No, murió Gaunt Este herido, Annie Muy bien Qué pena No hubiesen fallado los tiros que ha fallado Llegan a 22.000 Que no está nada mal Ok, voy a preparar esto Y ahora sí Y bien, ya estamos aquí después de la visión Otra cosa importante para la gestión Es cuando pones en los países arriba a la derecha Pone aquí arriba Pone lo que puedes perder Y es lo que más o menos cada país te va a ir dando de menos Según vayas haciendo cosas Vale, Sudamérica me da menos 16.000 Este se la suda Eso te da menos 57.000 O sea, no Mentira O sí Menos 57.000 Y al final en general Para lo normal es que me van a dar Pues que vaya a perder dinero Vale, lo llevo a la base Me han llegado a científicos Ok Esto es súper importante Cuanto antes investigar cosas Y vale, lo voy a dejar Ahí está El MIG Está bien lo que tiene es Que tiene dos misiles Si no me equivoco Voy a prender esto Que es importante No, primero voy a prender esto Y está bien Si no me equivoco Que lo puedes comprar Bueno, si el Condor lo tienes que fabricar Aircraft Que es el Fosil Interceptor Tiene dos misiles Bueno Lo podéis hacer O podéis esperar un poco más adelante Vale Soldados por ahora voy bien Te, 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 te Así Y Vale Esto que lo puedo hacer Y nada Pues ya iré siguiendo Ahora con el vídeo 3 Y a ver que tal van las cosas